Día en día, el género urbano El género urbano Acaba de subir otro previo del video a mi Instagram Soy muy emocionado, es una canción Para dedicar al amor de su vida Así que... ¡Ah! Tengo miedo, mamá Espero les guste, tanto como a mí Los amo Jueves, jueves, 6pm Easter time Sale por YouTube, el video de amor de mi vida ADMB ¿Ok? Maluma, baby ¡Ah! Que el video de amor de mi vida sale este jueves A las 6 de la tarde, Easter time Me lo he dicho, mi gente Prepárense, prepárense, prepárense Para esta canción tan espectacular Que le hice con todo mi corazón Mañana voy a subir un previo Dímelo, combo ¿Qué pasa, Corillo? ¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo la están pasando? En esta cuarentona En esta cuarentena Bueno, estoy muy emocionado Estoy muy feliz No puedo creer No No te vayas Yo voy acostumbrándome a esta vida sin barba Creo que me lo voy a quedar así Bueno, hace dos meses No iba a Walmart Dijeme decirle que ha sido una de las experiencias más grandes de mi vida Haber ido después de dos meses A Walmart ¡Uy! Y Compré Estaba comprando un par de cosas Que me hacían falta Detergente para limpiar ropa Todo eso Para no salir más Compré como 300 dólares ¡Uy! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! Entonces, quería decirles que compré más tiza porque voy a seguir pintando la marquesina hoy. Como cuando yo usaba la gorra así. ¿Se acuerdan cuando yo usaba la gorra así? ¿Se acuerdan? Bueno, estaba aquí tranquilito y fui a entrar a Spotify y a escuchar ya no me llames y ya no me encontré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al canal de Faith De Youtube y escuchen el acústico De borracha Para que terminen Su lunes, un saludo Manuel Turizo Oigan que es lo que es los malocoritas míos Todos los malocoritas míos Quiero que etiqueten a Roche y RD Quiero que hagamos un en vivo Ya que veo que esto está de moda Un en vivo curándonos con la guerra que nosotros tuvimos Que fue una de las más letales Y la más rápida en este movimiento Nunca he visto una guerra tan rápida como la mía Y la de Roche y RD Un psicópata Entonces quiero que lo etiqueten Todos los malocoritas míos Etiqueten a Roche y RD Para que acepte el reto, la vuelta Y nos curemos un poco Que quiero compartir esa emoción con todos los fanáticos míos Compañero Meta mano guayaba, ayúdenme ahí Espero que no me haga como le hizo el alfa, el mayor Vamos allá Vamos allá Gracias aeter Tengo una vez... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no vivo sin los sueros para la cara. Este tiene vitamina C, vitamina E, aceite de rosemary, extractor de fruta. La cara o el rostro, la piel del rostro necesita cariño. Sea la marca que sea, usted tiene que encargarse de que... Y esto es para la reina Naiobi, chuletita. Señores, escuchen el sonido rico y sabroso, un 5% pegajoso. Y donde hay hamburguesas, tiene que haber papas fritas. 787, casa de niveles, señores. Esto es defensa personal. Señores, lo que hay es hamburguesas. Estoy metiéndole al de enero. No se puede tirar usted a perder. Así que, cualquier suerito de día, tanto de día como de noche, es importante que contenga vitamina. Este en este caso es orgánico. Así que, vamos para encima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!